No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor, por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. Una sonrisa que hace olvidar cualquier problema. El S. Michael Owen sufrió meningitis a los cuatro meses de haber nacido. A pesar de ello, la vida le dio la oportunidad a ese chico para que a sus cinco años tuviese la posibilidad de dar sus primeros pasos para caminar. Porque gracias a Dios estoy aprendiendo aquí a correr y a hacer muchas cosas más. A partir de ahí no quiso parar y su terapia continuó día tras día sin importar de la situación que haya estado porque con el apoyo de su madre sigue para adelante. Porque yo sé que en la casa me apoyan mucho mis madres, mis hijos y toda mi familia de allá. Él como todo niño se encuentra ilusionado para alcanzar unos sueños que él no lo ve inalcanzable, solo con su trabajo y ese esfuerzo. Está seguro de poder estar cerca de sus mayores objetivos. Porque gracias a Dios me ayuda y yo sé que con él puedo seguir adelante. No hay nada más fácil y más cuando se sufre ante cualquier problemática. Por eso Michael no se detuvo y está luchando día tras día en donde ya le ha tomado ventaja a esa lucha. En donde es el merecedor de la medalla de oro. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder... Pero eso fue tan fácil y além de lo que no se, por la segunda forsidboat. Dele, espero que sea, 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 que sea. No sé, lo sé, que sea, que sea, que sea, que sea. Pues bien, no, no, no. No sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¡Gracias!